Ahora vamos a ver la siguiente nota, en este caso está relacionada con el medio ambiente porque la reserva Laguna Nimes cumplió sus 25 años como tal y lo festejaron en el Museo del Hielo Glaciarium allí se proyectó una película, se cortó la torta, se brindó los festejos por supuesto en Calafate Magazine TV En Glaciarium, buceo del hielo se realizó la celebración por los 25 años de la Reserva Natural Laguna Nimes que fue creada el 25 de septiembre de 1986 con el objetivo de proteger la flora y la fauna del lugar Se organizó una muestra fotográfica donde diferentes profesionales se dieron cita y aportaron sus conocimientos como por ejemplo Mariano Bertinat, Santiago Inverti, Franco Paz, Diego Punta Fernández, Bernie y Germán Roil y Fabricio Segovia Unas 50 personas disfrutaron de estas imágenes y se interiorizaron acerca de los procesos por los que fue pasando Laguna Nimes que actualmente se encuentra catalogada como Unaica, área de importancia para la conservación de las aves Laguna Nimes es uno de los puntos de la ciudad más visitados por turistas extranjeros, nacionales y regionales sobre todo por aquellos amantes de las fotografías recibiendo unos 5.000 turistas mensuales en los meses de verano Entre las acciones de difusión para concientizar acerca de la preservación de las especies y de los hábitats en los que se desenvuelven la artista plástica Eleonora González Videla obsequió un hermoso cuadro pintado con sus manos haciendo referencia al peligro de extinción que tiene el macato viano y la importancia que reviste la conservación de esta especie Que locura feliz Que locura feliz Que locura San Aramí Que locura feliz Que locura feliz Indis y el corte de torta se proyectó el documental realizado en Bariloche denominado El camino del cóndor bajo la dirección de Christian Holler y la actuación de Lorenzo Simpson y Martín Balmitiana junto a un ornitólogo y un piloto de parapente intentan entender más sobre la vida del cóndor andino patagónico. Se distingue por una cresta sobre la frente, ojos marrones, amarillentos y porque el cuello y la cara están surcados por numerosos pliegues. La hembra, en cambio, no posee dicha cresta, tiene los ojos colorados y es un poco más pequeña. Fue una linda manera de concientizar y de transmitir el amor por nuestra naturaleza, la cual necesita de nuestro cuidado para poder seguir subsistiendo en este mundo moderno. Nuestro periódico rompe las distancias. Somos el corresponsal de tu localidad. El Independiente del Sur. Lo recibís por mes, lo lees todos los días.